Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita, de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos como están, el día de hoy se frente al equipo de Monterrey en contra de Cruz Azul Crack deja ahora mismo tu buen like ya de allá si crees que los rayados del Monterrey vencerán al Cruz Azul Comenta aquí abajo en la caja de los comentarios a que equipo apoyas y también desde que ciudades que lo apoyas Le estaré dando like y corazón a todos los comentarios, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo crack Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación para que no te pierdas de ninguno de nuestros videos Ya que traemos en directo todos los partidos de la Liga MX Y bueno amigos se cierra la actividad de este sábado 31 de octubre siguiendo con la penúltima jornada del rol regular en el torneo de apertura 2020 Cuando el equipo de Monterrey busque aprovechar su condición de local para sumar un triunfo que los mantenga en carrera por el boleto directo a la Liguilla Pero antes amigos tendrán que recibir al equipo de Cruz Azul, equipo que saldrá decisivo a sumar en su visita al estadio VVA Amigos antes de pasar a los horarios y a la transmisión un pequeño análisis de como es que llegan ambos clubes previo a este gran partido Y bueno amigos por un lado tenemos al equipo del Monterrey, los rayados, han cumplido con un buen torneo hasta ahora Pero saben que si quieren llegar a la Liguilla de manera directa les surge ganar este sábado El equipo de Monterrey la jornada pasada sacó los 3 puntos de la cancha de Mazatlán Por su parte el equipo del Cruz Azul ha sido uno de los rivales más regulares del campeonato Pero igual saben que se están jugando muchas cosas en este partido Y es por ello amigos que el día de hoy tratarán de sacar los 3 puntos La máquina viene de sacar los 3 puntos Cuando la jornada pasada visitaron al equipo de Chivas Amigos en la tabla general encontramos al equipo de Cruz Azul en la segunda posición con 29 puntos Mientras que los rayados del Monterrey se encuentran en la sexta posición con 26 puntos Y bueno amigos el partido entre Monterrey y Cruz Azul podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Fox Sports A partir de las 9pm o bien si no cuentas con este servicio no te apures Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube o de Facebook Cracks hemos llegado al final de este video Si te ha gustado no olvides esperar tu buen like y comentar aquí abajo en la caja de los comentarios Y nos vemos para un próximo video